La casita de las sopas, desde 1998 dedicándose a deleitar su paladar con los mejores platillos y desayunos. Excelente atención, sanitización del lugar y del personal que te atiende. Cainá, estudio de grabación, con tecnología de punta como en los mejores estudios del mundo. La mejor atención y los precios más accesibles en la Ciudad de México. 32 años de experiencia nos respaldan. Hola amigos, qué bonito viernes, porque tener la presencia aquí en la casa de ustedes, de una gente que admiro, que respeto y que quiero mucho, es una delicia. Es una delicia charlar con él y que ustedes, de la voz de él, de la boca de él, escuchen las anécdotas tan hermosas que tiene. Él es un gran compañero a quien admiro por ser, primero que nada, un gran cantante. Increíble cantante, espléndido actor, que maneja la comedia, la tragedia, lo que ustedes quieran que él les interprete. Y para mí es una alegría charlar en este programa con Arturo Castro Junior. Junior, y van a darse cuenta de quién es y por qué les digo que lo quiero tanto. Vamos a darle un aplauso como él se merece, Gustavo. Miren nada más a quien les presento. En la vida real así, en su vida lo bautizaron como Arturo Castro. Así se llamaba su papacito, que también fue un maravilloso actor. Y es Benito Castro. Mucho gusto. Benito Castro, a quien me da una alegría. No sabes qué alegría que te saqué conmigo. Qué honor, qué honor para mí. Porque, bueno, es necesario que yo aclare que la admiración que siento por esta mujer no es de ahorita ni de hace algunos años, hace décadas. Desde que mi padre, el Rigotón Castro, trabajaba y compartía el mismo teatro donde Carmelita tuvo los éxitos más glamorosos y más impresionantes. Porque, como lo dice, y lo dice muy bien Luis de Alba en las noches en la obra de teatro, que por cierto los invitamos a que nos vayan a ver. Sí, al Teatro Ramiro Jiménez, que está en División del Norte 2545. Nos cogió la pandemia. Qué linda que te aprendiste. Vamos a quitarle como anillo al dedo. Nos cogió la pandemia. Y sí, y feo. Porque entonces yo la vi, pues, de jovencita, de jovencita la vi trabajar y además me impresionaba su capacidad para imitar, aunque yo también la escuché cantar en serio, solita. Y cuidado, cuidado con, acabo de recibir un compañero espléndido cantante que se llama Rodrigo de la Cadena, que llegó a la obra de teatro y me dice lo que más me impresionó, yo estoy esperando tu actuación, tu eso. No, lo que más me impresionó es oír a Carmen Salinas cantar en serio. Le dije, no sabías. Para cantar, como cantaba Celia Cruz, igualito, igualito. Y no una canción, porque la hacía la imitación con varias canciones. Con varias canciones. Te oí cantar de Gerredo, te oí cantar de Tu voz. Sí, sí, sí. O sea, lo hacías como si fuera Celia Cruz. A Lola Beltrán te la oí con Cucu Paloma. Qué hermoso cantaba mi Lola, hermana mía. Cuidado. Y además, imitar a Lola, que era una verdadera exponente de la música ranchera, de la música folclórica, era impresionante. Además, una adorable persona. Sí, una gente muy buena. Tuve la fortuna en esa infancia que Dios me concedió vivir, de compartir mi vida y mi crecimiento con gente tan talentosa. Esa de mi gracia, Carmelita, Lola, a La Negra. También tuve el gusto de conocerla, aunque poquito. Toña La Negra. ¿Eh? Toña La Negra. Toña La Negra. También a ella la imitaba. Claro. Y te acuerdas que salíamos juntas en el Teatro Blanquita. Así es. Qué cosa. Salía con María Victoria, vestidas igual. ¿Cómo se llamó la canción también? También. La canción de... La noche tibia y caliente. Callada de Veracruz. De Veracruz. Y el de Piedad, Piedad, María Jesús. También había otro color de María Victoria. María Victoria, tan hermosa voz. Qué maravilla de mujer. Qué cuerpo tan bonito y la cara tan hermosa. Y su picardía natural para manejarse en escena. Sí, sí. Como se le quedaba viendo a la gente, se reía y nomás se dejaba ver tantito de perfil para que se dieran un quemón. ¿Verdad? Sí. Qué bonita ropa le llegó a hacer Julio Chávez. Julio Chávez. A qué gran modisto, te acuerdas. Pero fíjense. Había otro, Pedro Logriega, era también otro que él. Bueno, él hacía ropa más para la gente de sociedad que para la gente del teatro. Julio Chávez era el bono. Julio Chávez y había otros más. A mí me llegó a coser Julio Chávez, mucha ropa muy bonita. Me llegó a coser Alberto Andere, Abraham de Israel, la campana, la famosa campana. Ay, qué recuerdos tan gratis. Les platico porque yo soy Arturo. Nací Arturo Castro, así me bautizaron. Entonces, cuando empecé a hacer mis primeras incursiones en el ambiente artístico, empecé a tomar importancia, pues a tomar importancia un poquito en mi carrera. Y llegó el momento en que mi padre me dijo, tienes que tener un nombre o debes de tener un nombre propio como artista que ya no sea ni el hijo del bigotón Castro, ni el primo de Arturo Castro. Porque hacía a un lado Arturo Castro, el compositor de Yositi, director de los hermanos Castro, y gran, gran, gran interés de tener un arreglista. Iba a hacer una tarea titánica imposible. Me dijo, cámbiate el nombre. Me dijo, y le digo, ¿cómo me pongo? Me dijo, ponte Benito. A mí, a él, le decían de niño, a mi padre, por haber nacido el 21 de marzo, le decían Arturo, el Beno. Mira, no sabía eso. Así le decían en la familia el Beno. Y luego a mí me quisieron empezar a decir el Beno, y yo me enojaba porque para mí era el nombre de indio, de naco, en mi estúpida cabeza. Y me agarró el papá, a ver, te voy a decir el naco lo que es y lo que nombró. Tenía yo siete años de edad cuando me dio la primera explicación de quién era Benito Juárez. Cuidado con lo que estás diciendo. No ponte Benito, es un nombre que ya tiene implícito el diminutivo. Ya no te van a decir Benitito, ya eres Benito. Y lo más importante, quiere decir bendito de Dios. Mira, qué lindo. Aguas con eso, aguas con el padrino que llevas ya de entrada en el nombre, bendito de Dios. Mira. Y me encantó. Y por eso es Benito Castro. Pero su verdadero nombre es Arturo, como se llamaba su papacito. Y como se llamaba mi abuelo. Tu abuelito. Su abuelo fue un gran músico. Mi abuelo tocó 14 instrumentos de cuerda, pero lo que más me impactaba, que me platicaba mi papá, no tuve oportunidad de conocerlo, que musicalizaba en un cine ahí por la colonia Guerrero, las películas mudas. Fíjense. Entonces, Carmelita se sentaba con su piano, su salterio, ponía aquí su bancho, su violín por otro lado y su guitarra. Y entonces, de acuerdo a la escena que estaba proyectando, él ponía la música. Y si era una escena de amor, agarraba el violín y le echaba el salterio. Ay, qué hermoso. O una bruja y le echaba el salterio. O si era una pérdida, una escena de acción, con el marcho. Una historia maravillosa. Mi abuelo, también fue subdirector de la orquesta típica, Lerdo de Tejada. Yo creo que de ahí le viene el gran talento a Arturo. Sí, ¿verdad? Sí. Qué cosa más. Bueno, tu papá era hermano del papá de Los Castro. De Los Castro. Al señor también lo llegué a conocer. Y tocaba la guitarra muy bonito. También tocaba la guitarra. Y me acuerdo que cuando salíamos de Quiria, ellos eran los panchitos. Y yo apenas empezaba, estaba muy chiquilla, tenía como 13 años tenía. Y me encargaba mucho mi papá con la mamá de tus primos. Mi tía Carmela. Con doña Carmelita. Y me acostaba en una cama grandota, se acostaba una hermanita de los hermanos Castro y su mamá de ellos. Y ahí me acostaba yo con ellas, porque me cuidaban mucho. Ellas me cuidaban, pero no me dejaban nunca andar sola. Ni por el teatro, ni en un hotel, ni nada. Siempre nos traía de la mano la señora Carmelita, la mamá de los hermanitos Castro. Una linda persona. ¿La oíste cantar? No tuve el gusto, pero me imagino que de haber cantado. Me figuras tanto a mi tía Carmela cuando te escuché cantar en serio. Mi tía Carmela hacía pareja. ¿Te acuerdas de Lupe y Raúl? Lupe y Raúl, un hombre que estaba malito de la vista. ¿Era pariente de ustedes también? No, mi tío Buero, mi tío Pluvio, que así se llamaba mi tío Javier Pluvio. Sí. Era como un buscador de talento, de todas partes en las giras donde andaban. Él trajo a México a Roberto Pérez Vázquez, creador de los violines de Villa Fontana. Ay, qué maravilla. Él lo trajo a México y lo descubrió en Misantla, Veracruz, junto con Nahum, porque no se llamaba Raúl, se llamaba Nahum. Pero cuando llegaron a México y hacían dueto, la mamá de los castros, mi tía Carmela y mi tía Lupe, una hermana de mi tía Carmela. La señora Lupe era la que era parienta de la señora Carmelita. Sí. Claro, no sabía que algo tenía que ver con los castros. Y cantaba con Nahum. Qué lindo. Y Rubén Fuentes le dijo a Nausito, le dijo, ¿sabe qué? Si tiene usted que cambiar ese nombre porque no es un nombre comercial, un nombre, póngase Raúl. Y dieron un golazo en R.C. Sí. Esa es tu sonrisa de color de rosa. Qué bonita segunda le hacía. Esa. Bueno, mi tía Carmela hacía, ¿te acuerdas de Sonia y Miriam? Pero por supuesto que me... Bueno, mi tía Carmela hacía una segunda voz muy parecida a la que le hacía Sonia, la única, a la postre. Sí, yo la llegué a imitar. ¿Qué? Que amaré toda la vida. Y la boca. Todas las noches, todas las noches. ¿Noches, los meses? Los meses y los días. Arararira, ararararara. Tocía la boquita así para cantar. Pero que cantaba. Chilena ella, chilena, las dos Sonia y Miriam, Chile tan hermoso que lo adoro. Sí. Ahí a ver la película. ¿Alguien ha visto a Lupita? Con Dulce María y Cristian de la Fuente, dirigidos por Gonzalo Agustiniano. Gonzalo, no me has hablado para volver a filmar. Te extraño, Gonzalo. Y extraño a todo tu equipo. Qué bonita es la gente de Chile. Y ir a echarme un cafecito ahí de piernas porque salen las que andan sirviendo unas mujeres hermosas con las piernas así en chorcitos tan hermosas. Cafe de piernas se llama. Ay, qué bonito. Son mujeres muy hermosas. Muy hermosas. Y los hombres, y aparte qué buen equipo de fútbol tienen, ¿verdad? Y buenos artistas. De ahí han llegado maravillosos. Monabel. Monabel. Lucho Gatica. Lucho Gatica. El tenor de... A Lucho Gatica lo trajo Carlos Amador. También. A Monabel también. A Monabel. Y a mí me trajo de Torreón. Chiquita. Qué talento de ese hombre. Sí, qué bárbaro era. Para descubrir, de ver gente, gente fuera de serie. Oye Benito, ¿y a ti desde cuándo te gustó cantar y el teatro y todo? Porque su papá de Benito, déjenme ustedes que hubiera sido un gran ejecutivo de ahí, de la anda, porque ahora la anda. Da pena, da mucha pena. Pero cuando estaba el bigotón Castro, mis respetos, qué bárbaro. Secretario de Prevención Social. Secretario de... No nos faltaban medicinas. A nadie nos faltaban medicinas. Pero era un patiño de palillo que de ahí fue donde tú aprendiste todo el sketch completito de lo que hacía Jesús Martínez Palillo, con el que llegué a trabajar en miles de ocasiones. Entonces, hicimos, llegamos a hacer el tenorio cómico. El tenorio cómico. Él hacía a Don Juan y yo hacía a Doña Iles. Y luego le ponían así, en un cinturón le ponían el apuntador, porque no se sabía el tenorio, ni tenía memoria para aprenderse. Y cuando yo lo abrazaba, le apagaba el aparato, que era el que transmitía, traía aquí el apuntador. Y le estaban diciendo cómo iba, ya me apagaste el apuntador, condenada tamalera, me decía, ahorita vas a ver cómo te va a ir. Bueno, me llevaba con él, en buena forma, porque yo lo respetaba y lo quería mucho. Incluso cuando estaba mi hijo enfermito del cáncer, venía a verlo, lo vino a saludar. Cuando fuimos a un homenaje que le hicieron a Jesús Martínez, allá en Guadalajara, los dos de Guadalajara, lo fuimos a acompañar, Pedrito y yo. Y le dio mucho gusto a Jesús que fuera Pedrito, ya Pedrito andaba con el cáncer. Y cuando fallece mi hijo, no me dejó sola y estuvo conmigo. No puede ser tan jovencito, este muchachito cómo se fue. Y después se fue él, porque también le dio esa maldita enfermedad del cáncer. Sí, también. Por eso es una tristeza. Y acaban de fallecer, acaban de fallecer tres hermanos míos. Uno del COVID, allá en el Nerdo Durango, a diez minutos de Torreón. Él y María Eugenita, su esposa, Jorgito, mi hermano el mayor, le dio COVID. Y en seis días se fueron los dos. Y luego, el 29 de enero, se me fue Rubencito, que vivía allá en Ciudad Juárez, por un problema renal. Y el 14, domingo 14 de marzo, se fue mi hermano Sergio, Sergio Roberto Salinas Lozano, de cáncer en la próstata. No saben para mí qué dolor haber perdido esos tres hermanos así, de un jalón, seguiditos, seguiditos. Y ahorita, pues, tengo familiares delicaditos, Mariogenita, mi hermanita. Pero mi Padre Dios la va a sacar adelante, les pido una oración por ella. Le van a hacer un estudio de sus pulmones. Le dijeron que tenía fibrosis pulmonar. Ella le encantaba darles de comer afuera de su casa, allá en Mexicali. Ella vive en Mexicali. Darles comida a las palomitas que bajaban. Eso me decías el otro día. Y entonces, porque hay una paloma que sigue mucho a venir. Vive conmigo. Vive con él. Y la pelangocha, no Maribel, la pelangocha de la paloma, bueno, no se le queda dormida, hasta parada en los pies. Él está con los pies así, roncando. Y la palma viene y se le para, o en los pies, o en la cabeza, o donde sea. Y ahí se queda dormida la bomba. Ahí se queda dormida. Me espera. Y te espera. Ahí voy, ahí voy. Oye, oye. ¿A qué edad te empezaste tú a cantar, Benito? Fíjate que desde niño escuchaba yo los discos de mis primos y me aprendía la primera voz de todas las canciones. Cuando era trío y luego ya cuando fueron cuarteto también. Pero yo no, yo la verdad no sentía que tuviera yo facultades o privilegios en cuanto a poder cantar. Que pudiera yo pretender vivir de eso. Más bien mi tirada era siempre la comicidad. Como bien decías, palillo fue, mi papá fue patillo de cabecera de palillo en los teatros. Y siempre le caí bien a don Jesús. Y me tenía yo el privilegio de estar ahí en su camerino. Jugaba dominó, jugaba dominó con María Victoria. Sí. Y cuando lo mandaban llamar, llegaba el moro. ¿Te acuerdas del moro? El trasplante del margo. Llega el moro. Señor, don Jesús, escena. Ahí voy. Y entonces volteaba así a ver quién estaba en el camerino. Y me decía, turis. En ese entonces era tú todavía turis. Me decía. Turis. Ven a sentarte aquí a jugar mi mano, hijo. Y abusado con esta vieja porque es muy mañosa. Es agachona. Te hace creer que no trae y sí trae. Entonces, yo conocí a palillo en esa intimidad. Por eso le bebí los alientos. Además de que lo admiraba yo. Decía yo, ¿de dónde saca tantas cosas este hombre? Pero además se te quedaron grabadas. Sí. Vayan a vernos. Y que nos coge la pandemia. Y nos cogió la pandemia. Vayan a vernos al Teatro Ramiro Jiménez que está en División del Norte 2545. Pones tu waist y te llevas el asiento. Pero no saben. La gente sale feliz con eso. Sí. Porque no saben cómo imita palillo. Pero no es eso nada más. Y sabiente el sketch. Ahí no hay dirección de nada. No hay dirección de nada. Cada quien va haciendo su sketch. Yo, por ejemplo, hago el sketch que yo hago siempre. Yo escribo mis propios chistes. Él también escribe sus propias cosas. Nadie nos va a escribir. Una cosa es que nos pasen un chiste y que digamos no está tan bueno. Y guardarlo ahí con mucho respeto. Pero no hay director. No, no, no. No hay director. A mí aquí vino a hablarme Benito y Enrique Gou. Y hasta me dijo, no te podemos pagar lo que tú. Así es. ¿Verdad, Cielo? Así es. Lo que tú cobras. Porque saben lo que yo cobro. No, no podemos. Y entonces, ayúdanos. Y le dije, cuénten conmigo. Cuénten conmigo. Y ahí me tienen, cómo no, con mucho gusto. Y así ha sido. Y así ha sido. Pero yo escribo el sketch basado en todo lo que está pasando actualmente. Así trabajaba Palillo. Así trabajaba. ¿Te acordarás que Palillo salía con el periódico debajo del brazo? Sí. Salía con el periódico debajo del brazo. Claro que sí. Entonces, ahí abría y ahí inventaban las rutinas. Rutinas que yo no aprendí y ahora las digo. Y lo más curioso del caso, que él hablaba de los políticos trinqueteros, especuladores, inflacionarios. Bueno, un día un periodista le dijo, ¿cuándo va usted a cambiar el sketch? Estábamos en el Iris. Ahí en la esquina de lo que era la Cámara de Diputados. Sí, sí. Donde ahora es el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad y en la esquina es la Asamblea de Representantes. Era la primera Cámara de Diputados que había. Y entonces le dijeron, ¿usted cuándo va a cambiar de sketch? Y volteó Palillo con ese sarcástico que lo caracterizaron. Le dijo, cuando aquí en la esquina cambien el sketch, lo cambiaré yo. Pero mientras estos, tales por cuales, sigan diciendo la bola de mentiras y abusando de la guía, se arrancó ahí a hacer una rutina. Entonces cambiaré el sketch. Don Jesús, le pregunté un día a mi papá, de acuerdo. Le dije, papá, ¿a qué se atiende Palillo? Para decir todo, porque había un chiste maravilloso. Mira, si estamos hablando de que yo tendría 10 años, estamos hablando de que era 1956. Ándale. Ok. Sí. En 56 acababa de terminar el sexenio de Miguel Alemán. Sí. Entonces hacían un sketch que los rateros más famosos, que no sé qué, que no recuerdo. Entonces, mi papá de manichista decía que los mejores rateros en Estados Unidos y en París. Y Palillo decía, no señor, para rateros en México. El único méndigo campeonato, medalla, adiós, ricos mundiales que tenemos, que no se pueden acertar a los gringos. Este, no, pero es que aquí no ha habido rateros que trasciendan, ¿cómo no? Dice, el único, le decía mi papá, el único ratero que más o menos ha trascendido era aquel que robaba a los ricos para darles a los pobres Chucho el Roto. Se refiere usted a Chucho el Roto, pero está usted equivocado porque ya hubo otro ratero que trascendió más que Chucho el Roto. Uno que robaba a los pobres para darles a los ricos. Y le decía, oye papá, mexicano, no, alemán. Era un chiste muy fuerte. Era un doble sentido, muy fuertísimo, porque además era cierto. Porque además era cierto. Era cierto y en esos años no existía la libertad de expresión. No, no, no. No metían a la cárcel. Sí, andaba con amparo. Con amparo le dieron golpizas, golpizas, cálculas de teatro. Una ola de cosas que sufrieron. Llegó a trabajar en el Tibor y lo clausuraron. Llegó a trabajar en todos los teatros. En todos los teatros, en el lírico, en el folis. Se lo peleaban los empresarios. Se peleaban a Jesús. ¿Te acuerdas del folis? ¿Cómo no? No, yo trabajé ahí con él mucho, mucho. Cuando yo debutó la segunda vez, la primera vez, debutó el 28 de octubre de 1953 en el cine ópera, con los panchitos, con tus primos, con Rosa de Castilla. Fíjense, lo que me acaba de platicar, la hijita de Lalo, el mimo, que Rosita de Castilla está en la casa del actor. Y cuando le preguntan a los hijos de ella, creo que tiene una hija y un hijo, ¿cómo está su mamá? Ya murió. ¿Desde cuándo murió? Ya está viva, no está muerta. Le vendieron su casa. ¿Qué le vendieron? Le platicó la hija de Lalo, el mimo, hijita de Carmelita, la esposa de Lalo. Es lo que hacen con uno de ir a aventarlo a la casa del actor. Olivia Michel fue la que me escribió el guión de la película que me llevó a Rusia, que casi me hace traerme un premio de Rusia. Mexicano tú puedes, que la pueden ver en YouTube. Mexicano tú puedes, que me hizo ganar muchos premios. Ella, Olivia Michel, la escribió. Y Olivia Michel es la mamá del Pirro, un señor que le dicen el Pirro. Yo estuve en la casa de ella, en el Pedregal, filmando una casa bellísima, con unos muebles increíbles, con unas joyas que tenía. Y el señor Pirro fue y la metió a la casa del actor y le quitó la casa y la metió y se quedó con todas, con todos los muebles que tenía, y con todas sus alabas. ¿Cuántas historias no habrá así ahí en la casa del actor? ¿Cuántas, cuántas historias? Y pensar que están pasando tanto problema. Y qué bueno que apareció el doctor Simi que los está ayudando. Es maravilla. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga, doctor. Ojalá también ayudar a los niños que les hace falta la quimioterapia y que no les quieren dar. Por más que hablen de la quimio, cuántos niños no han muerto porque desafortunadamente no les quieren dar. Bueno, mi hermano, el que acaba de morir de cáncer en la próstata, no le pusió ni una gota de quimio porque no había. Porque no había. Ojalá me hubieran dicho a mí y me arranco a Estados Unidos a donde sea a traerle a mi hermanito la quimio para que me lo salvara porque no saben cómo es de extraño. Pero lo primero es que ni siquiera lo dicen. No lo dicen. Lo ocultan. Y luego hablan del señor este que fue gobernador de Veracruz que les daba agua, pero cuando menos les daba agua, pero ustedes nada. Pero ustedes nada. El Duarte. Sí, el Duarte que está encerrado. Pero esto ni quimio, ni agua, ni nada. Ni nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es cierto. Sí, pasa, sí es cierto. Y yo estaba con la idea de no hablar de política ni voy a hablar, pero es una atrocidad, una aberración el dinero que han tirado a la basura, que también es corrupción. Por supuesto que también es corrupción. Por supuesto que es corrupción. Tirar más de 100 mil millones, 100 mil millones de pesos están enterrados en el aeropuerto. de Texcoco. Ay, sí. Tirados a la basura. Qué raro. Tirados a la basura. Y acabados programas como el de las sustancias infantiles, la casa de protección para el seguro popular. Ayudaba a tanta gente que no tiene para una aspirina. Ya no digo una medicina, una aspirina. Cerrado en el seguro popular. Bueno. ¿Dónde está la humanidad? Vamos a cambiar de campo. Vamos a cambiar. Nos vamos a enojar mucho. Vamos a empezar a mentar. Madre. Sí, mejor no mejor. Vamos a seguir hablando de nuestra carrera. Y que los esperamos. Y que nos coge la pandemia. Allí en el Teatro Ramiro Jiménez. Óiganlo bien. División del Norte, 2545. En esta casa, en esta estancia, de repente llegó Enrique Gó y le propuso a Carmelita. Tengo esta idea. Luis de Alba. Bueno, empezado por las damas. Mencionarlos a todos. Empezado por las damas. Porque en orden de cronológico y de importancia es Carmen Salinas. Carmen Salinas, que es la estrella. Como lo dice también muy bien Luis de Alba. Algunas noches, porque luego ya se les resbala. Pero muchas noches dice, no la mejor, no la esa. La única. Porque es un artista. No hay otra igual ni con las dimensiones ni con las capacidades. Porque es cantante, pero fregona. Es imitadora o fue porque ya no lo quiere seguir diciendo. Que de repente aquí en el coche me platica ondas y me hace la invitación de Monabel y me hace recordar momentos maravillosos. Porque qué bárbara qué manera de retratar las voces y las características. Ahorita la vieron con Sonia la única. Bueno, es una actriz. Una actriz en toda la extensión de la palabra. Aquí arriba, en este cuarto de aquí, está la egoteca. ¿Cuántas diosas tienes ahí de plata? Como unas... ¿Trece? Trece. Trece diosas de plata. Trece diosas que son los premios más importantes. Equivalen al Oscar en los Estados Unidos. ¿Me equivoco? Así es. Equivale a ganarse un Oscar en los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos todo es la dimensión de Estados Unidos. Y entonces aquí nuestras pobres diosas de plata las ven por debajo del hombro. Pero para ganarse una diosa de plata aquí hay que competir con actrices profesionales que toda la vida se han dedicado y que no han tenido la capacidad o la dualidad o la versatilidad de hacer reír y hacer llorar. Que me rujen. Soy sobrino de Lupe Rivas Cacho. Claro, claro, claro. Es mi abuela, mi tía abuela. ¿Sabe lo que usted me está diciendo? Lupe Rivas Cacho, Lupe Rivas Cacho, ella triunfó en Estados Unidos. En España. En España. Le dieron una, ¿cómo se llama? Una, era la marquesa. Le dieron un título donde un rey que quería con ella, seguramente la coincidió. Pero yo día de niño vi a mi tía Lupe hacer una tepogocha donde se sentaba así en una pared y hacía un monólogo y empezaba la gente botada de la risa. Y a la mitad del monólogo cambiaba el monólogo y estaba llorando, pero llorando. Qué maravilla. Yo no la conocí en persona, pero llegué a leer tanto de ella. Contemporánea de María Conesa. De María Conesa. De la Montalbá. No, Lupe Rivas Cacho. ¿Por qué era tía tu hijo? Mi papá es Arturo Castro Rivas Cacho. ¿Eran hermanos? Era sonido. Era hermana, era hermana de la mamá de mi papá. Qué maravilla. Miren qué bonita, miren qué bonita charla. Yo que cuando vas a charlar con otras gentes, lo que te preguntan es de tu vida privada, cuántas veces te has casado y cuántas veces te has aventado. Y este, este, pues... Afortunadamente tenemos tela de dónde contar y para platicar un rato. Que es maravilloso porque siempre que nos encontramos por algas o por mangas, tú y yo siempre sacamos a conversación algún tema relevante, ya sea que tenga que ver con tus hijos, con el padre de tus hijos, un despléndido músico. No, no, este, el gran Pedro Plasencia. Pedro Plasencia, guapísimo. No, 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 no. Y el papá de Enrique, don Enrique. Aquí venía a esta casa con Kitty de Hoyos, ¿te acuerdas que estuvo casado con él? No, tuvo todas las mujeres que quiso. Además era guapísimo, como son los hijos. Mi amiga Kitty de Hoyos también fue un placer de conocer. ¿No anduviste con él? No, no, pero me emborraché. Un día me emborraché en el restaurante que tenía mi hermana Anita allá en San Geodónimo, ¿te acuerdas? Porque las hermanas de Benito eran como hermanas del chato, secudo y mías. No saben cómo querían, yo, cómo adoraba a Anita y a Vicky. No, y además, ay, la Vicky cómo vestía y cómo decoraba las casas. Estaba gruesa, ¿verdad? ¿Qué manera de decorar las casas? A Juan Gabriel le hizo cinco casas. ¿Le decoró cinco casas? Le decoró cinco casas, entre ellas los ranchos de Nuevo México. Fíjate. Sí. Qué bonito. Bueno, pero te salió platicando de que una noche, en el restaurante Cristal, agarramos la jarra, otra que invitabas magistralmente, Olga Guillot. Ay, mi hermana Olga. Y le mando saludos a mi sobrina Olga María, a la que amo con toda mi alma. ¿Qué era la reacción? ¿Qué era la reacción? Cuando le dije a quién estábamos hablando. Sí, y es tan respetuosa conmigo, Olga María, me dice, tía Carmelita, aquí en Polanco está el departamento que le dejó su mamacita, Olga Guillot, y para el día de su cumpleaños, sí, siempre me invita mi Olga María, tan bonita, chiquita. Además, Olga María, hija de un compositor fuera de serie. La noche de anoche. Nada más. ¿Qué noche era de anoche? ¿Qué es lo que les hizo? René Tusset. De René Tusset. ¿Qué será de él? Ya fallecería. No, no sé. Fíjate que no sé. René Tusset. Pero tengo por ahí que recuerdo. No, no nada más de esas canciones. No. ¿De quién era tú me acostumbraste? De René Tusset. De René Tusset. Éxitos de la gran Olga Guillot. Le hice un homenaje en aventurera, le di una charola de plata. Ay, qué hermosa, porque yo, de veras. Estuve pensando, estuve pensando, Lolita, que tú eres por dentro, cuando traía a Olga María la panza. Ay, sí. Me estuve a tomar. Y estábamos en el lírico, y estaba con los vómitos y los vómitos. Y cuando hacía yo el programa, din, din, don, dan musical, que lo producía Jaime Jiménez por su compadre adorado. Ahí lo vemos, ahí lo vemos en las noches, en las filmaciones que sacan cuando canta Luis de Alba, uno de ellos es Jaime. Uno de sus dos niños es Jaime. Uy, eso. No, y es que desde chiquitos, todos los Jiménez Ponson. Y entonces la mamá, le hacían una broma a la mamá de Antulio y de Jaime y de las hermanas, porque ella les decía a los productores, ¿de qué edad necesita el niño? Pues, mire, quiero un niño recién nacido. Ahorita voy y se lo hago ahorita. Y les decía, ya, les llevaba niños de todas las edades. Qué familia tan talentosa. Pero talentosísima. Talentosísima. Mira. También él se llevó un Ariel en la película Río Escondido. Jaime. Jaime, cuando lo mata este gran actor, Carlos López Montezuma, y que María Felicia era la maestra, iba, lo levanta el niño llorando, porque el niño va y su mamá tenía sed, y el tipo hacía un tirano, un cacique. El día lo más odiado del chiquito. Y era la gente más bondadosa del mundo. Un más coronosa y amable. Era un amor. Amable, lindo. Mire todo lo que les estamos platicando, ni se imaginan. Muy bonito, señor, porque cuando decimos las fuerzas vivas, vengase, Carmelita, ahí en Querétaro, siéntese aquí en una banquita. Ya no aguanto mis piernas, Carmelita, me decía el maestro. Yo lo admiraba tanto. El maestro. Lo admiraba tanto. Y mata a mi compadre, porque yo soy madrina de bautizo de una de sus niñas, y se le acaba de morir su hijito a Jaime Jiménez Ponce. A su hijo Jaimito se le acaba de morir. Hace un año se le acaba de morir. No, no, no sabes. Y una de sus hijitas que está casada con un hombre muy poderoso allá en Canadá, se fue a vivir hasta allá, mi hijada, allá está viviendo. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te entiendes? Y mi compadre Jaime dirigía y producía el programa de la criada malcriada. Ah, cierto. Antulio me dirigió en Domingo Cerdes. ¿Qué tipo es Antulio? Qué guapo tipo. Y vive en Cuernavaca. Y allí vive, fíjate, el que me habló. Todavía, no sé si, este año fue. Pradito. Alfonso Pradito. Me habló, dijo, Carmelita, habla Alfonso Prado. ¿Qué pasó, Pradito? ¿Cómo estás? Que producía los programas de Manuelito Valdés, Operación Jaja, variedades de medianoche. Y me dijo, mi hija, la más chica, vino y me encerró en un asilo aquí en Cuernavaca. Y yo todavía pienso, todavía sé lo que me está pasando. Estoy mal de una pierna. Porque no sé, no me dijo qué problema tenía. Y estoy en una silla de ruedas y te estoy hablando a escondidas con un celular que tengo. Y el celular lo tengo que esconder en la taza del excusado, adentro de unas bolsas de plástico. Para que el poder habría. Dice, dile a Cuauhtémoc Braco que me ayude para salir de aquí. Dile quién soy. Dile que yo producía los programas donde trabajaste. No, no sabes cómo me sentí. Y muere como a los 15 días. Y por ahí tengo apuntado todo. Donde me dijo, mi hija, la más chica, vino y me encerró. Él, ¿por qué hacen eso? Yo cuestiono a los hijos de compañeros y de no compañeros. Porque no solamente a nosotros van y nos botan en la casa del actor o en un asilo. No solamente las grandes actrices arieladas van y encierran a la mamá a un asilo en Cuernavaca. O a un asilo aquí. Van y las encierran y ahí las dejan hasta que se mueran. ¿Por qué lo hacen? Por ejemplo, esta casa yo la compré. Me daría mucha tristeza que ya por mi edad agarraran mis nietas o mis sueños y dijeran, vamos a encerrarla en la casa del actor. Como lo que te acabo de decir, que me dijo la hija de Lalo, el mismo, de Rosa de Castilla. Por favor, a la prensa especializada, investiguenlo. Los hijos les dicen a la gente que ya Rosa de Castilla está muerta. Y no es cierto. Está en la casa del actor. Y Olivia Michel está viva. Y el pirro fue y la encerró. La encerró en la casa del actor y le quitó la residencia que tenía. Y todas las joyas y todo lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo tienen ese corazón? Para quien les dio estudios, les dio carrera, les dio la vida. La vida. Los amamantó. Les prestó un espacio de su cuerpo para traerlos nueve meses adentro de su cuerpo. Y luego los trajo al mundo. ¿Por qué hacen eso con estos pobres viejos? Ojalá que a ti y a mí no nos vayan a hacer eso. Yo por lo pronto ya dejé mi tarjeta de crédito ayer en la casa del actor. Como un voucher abierto. Mi mamá me dijo un día. Me dijo, mi mamacita. Ya estaba malita y casi no podía hablar bien. ¿Tú hubieras sido capaz de encerrar a tus padres? Mi mamá me dijo, no me vayas a encerrar en un asilo. Que mamá, pero ¿por qué te pasan esos rollos por la cabeza? ¿Cómo crees si esta es tu casa? Tú me tienes viviendo a mí en tu casa. Esta casa te la dejó mi papá para ti. ¿De dónde sacas que yo voy a tener la mala sangre de sacarte de aquí para irte a aventar aún? No mamá, estás totalmente equivocada, mi vida. Agarra la onda. No, no soy capaz. ¿Y tu padre? Tú me pariste. Tan trabajador, tan lindo. Ay, tu papá. Un hombre íntimo. A las 3 de la mañana sonaba el teléfono. Y ya veía yo a mi papá pasar a contestar. Bueno, sí servidor. ¿Qué pasó? Pues atiéndala. Ah, y porque no tiene derechos, la van a dejar que se muera allá en la entrada. Atiéndala. Ahí voy para allá. Ay. Bola, se levantaba, se vestía, iba a la clínica de la ANDA. Y la clínica estaba antes a la vuelta de la ANDA. A la vuelta de la ANDA. Y entonces ahí llegaba a hacer la... Mira, un día me meto en una bronca en Tampico. Una bronca, que no viene al caso comentar por qué. Pero una bronca seria. Y estoy hospedado en el hotel Posada. Me mandan llamar. Me hablan de la recepción. Me dice, aquí está el comandante fulano detrás de la policía judicial del Estado. Quiere hablar con usted. Yo ya sabía por dónde venía la bronca. Se atraya la cola sucia. Y le digo, ¿me pueden detener? No. Aquí adentro del hotel, si no traen una orden, nadie lo va a tocar. Pero ¿sabe qué? No viene en mala onda. Viene en buen plan y quiere hablar con usted. Bueno, pues ahí voy. Salvo un tipote así grandote con un sombrero. Y usted es hijo del bigotón Castro. Ya ha muerto mi padre para eso. Después de muerto me siguió salvando de broncas. El servidor, señor, lo mandé a llamar porque yo le quiero platicar a usted una historia de su padre. Dígame, señor. Yo tenía nueve años de edad y llegué con mi mamá con un dolor de vesícula, muriéndose. Llegamos a la clínica de la ANDA y le rechazaron el servicio porque no tenían las cotizaciones suficientes. Mi mamá era segunda tigre. Ni yo. En eso apareció su papá, mandado providencialmente por el señor. Vio en la discusión que estaba en la entrada de la recepción y preguntó de qué se trata. Esto y esto y esto. Y lo mismo que te acabo de decir, bueno, y porque no tienen las cotizaciones, que se mueran el dolor aquí. Por favor, les dijo a las recepcionistas, por humanidad, por sentido común. ¿Dónde está Echenique? ¿El doctor Echenique? Sí, me acuerdo de él. ¿Dónde está el doctor Echenique? Que está en el tercer piso, no sé qué, mándenlo a llamar. Una camilla que la suban inmediatamente, que la revisen, que la chequen todo. Y dice, ¿sabe usted lo que para un niño de nueve años significó a su padre, que yo lo veía de los Bébel y de Peraldillo, de un hombre así, inmenso de las películas, a tratar con esa delicadeza, con esa amabilidad, con esa cavarillosidad. Y humanidad, sobre todo, a mi señora madre, y la atendieron y la curaron y todo, gracias a su padre. ¿Qué se le ofrece? Sé que está usted metido en una bronca. ¿Qué se le ofrece? Para eso estoy yo aquí, no para venirle a torcer. Vengo a ayudarlo, vengo a sacarlo de la bronca. Vámonos, véngase conmigo. Conmigo nadie lo va a tocar. ¡Ay, qué hermoso! El bigotón Castro. Te salvó, de salud. Te salvó a mi papá. Su acción de ella, perdón, su acción de él, su acción de él tan bonita. Así es. Ay, no, es que, es que era... Era en otros tiempos también. Los artistas de hoy no tengo nada contra ellos, pero ya no aman a la Ana, ya no tienen amor a la camiseta, dejan afuera en la calle al delegado. He llegado a obras como Perfume de Gardelia, que tú también estuviste, Carmelita. He llegado en la provincia, este... Buenas noches, buenas noches. Señor, soy el delegado de la ANDA. Por Dios, ¿sabes? Soy el delegado de la ANDA. Me da mucho gusto, delegado. ¿Y qué hace usted aquí, afuera? Este... Es que el señor Omar Suárez no me deja entrar. ¿Por qué no lo dejan entrar? Oiga, usted es delegado de la Asociación Nacional de Actores. Sí, señor, pero como no tienen contrato colectivo firmado con la asociación, nos tienen prohibida la entrada. Bueno, tuve que entrar a mendigar, así es la palabra, a María Victoria, Andrés García, a los que no me fallaron, de decirles, una aportación voluntaria, ¿qué? ¿De qué nos... cuánto nos pesa 500 pesos por cabeza? ¿Qué puede significar para cualquiera de nosotros que venimos ganando X cantidad? Dar 500 pesos para la ANDA y que nos dé nuestro recibito de aportación voluntaria. Está bien, me dijo. Y así fue hasta que le junté una lana al delegado. ¿Cómo es posible que la asociación que fue la más importante a nivel mundial? Sí. A nivel mundial, cuando tú trabajabas en el Blanquita, la ANDA era una... Sí, ¿cómo no? Una agrupación no única en el mundo. Yo cuando tenía aventurera, ahí en el salón, este, Los Ángeles. Los Ángeles, a la Guerrera. Tenía de delegada de actores a una de las tres conchitas. ¡Ay, no! Sí. De las voces. De las voces, aquellas que le hacían. A mí me llegaron a hacer coros en unos discos que grabé hace muchos años. Un disquito sencillito de dos canciones. Para que los unique quienes no tienen... Las tres conchitas le hacían coro a Pedro Infante, a Jorge Negrete. Y a Cricri. En todos los discos de Cricri. Todos los discos de Cricri cantan ellas. Son las tres conchitas, las estas del sol. Y aparte lo que le pagaba de sueldo, porque estuviera ahí de delegada y no permitía que nadie le faltara al respeto. O le daba por debajo del agua también su lanita. Ah, pero tú eres tú, mi amor. Y le llevaba de cenar, y le llevaba su tortita, y le llevaba su cafecito. ¿Cómo eres tú? Ay, no sé qué habrá sido de ella. Pero me encantaría volver a saludarla. Híjole, no, no, no. Es que, híjole, la vida nos lleva a pura melancolía. A pura melancolía. Estamos hablando de cosas, y de repente tiene que salir. Sí, aunque no quiera uno. Ahí salen. Benito, salen las cosas. Pero yo nomás le digo una cosa. Y Benito tiene una hija que canta. Precioso. Precioso. ¿Cómo se llama tu hijita? Debbie. Debbie Castro. Debbie Castro. Óiganlo bien, Debbie Castro. Creo que ya grabó un disco. En esas está. En esas está. Y Pancho Céspedes, la va a padrinar y va a grabar con ella una canción. Qué maravilla. Qué maravilla. Es un amor. Es un amor el señor. Qué, qué, qué gente. Además, qué compositor y qué cantante. Qué, qué canciones tan hermosas, tan hermosas tiene. Y, y este, bueno, tiene una hijita que canta, que hay que apoyarla mucho, mucho. Y, y este, ¿cuándo te integraste tú? Con los hermanos Castro. La primera vez fue en el año de 1964, 64, que a Gualberto le dio hepatitis y tuvo que descansar dos meses, que al final de cuentas no los cumplió. No los cumplió porque, este, mi tío Güero, al que conociste, tenía un comprometido a los hermanos Castro en Jalapa, Veracruz. Y, entonces, le dijo, Arturo, oye, hay que cumplir este compromiso en Jalapa. Dice, papá, no puedo, no tengo primera voz, no está Gualberto. Que vaya él, él, ya me decían, el velo. Que vaya el velo. Papá, papá, una cosa es que lo hagan las fiestas, que vaya el velo, llévatelo. Total, le dijo, además te lo tienes que llevar porque cobraban 35 mil pesos en ese entonces. Dijo, además te lo tienes que llevar porque ya me dieron el anticipo, ya me lo gasté. ¿Quién dijo eso? Yo vuelvo. El papá de los luchas. El papá de los luchas dijo, ya me dieron los 17 mil 500 de anticipo, ya me los gasté. Y ahora tienes que ir a fuerza con otra palabra. Entonces me llevó Arturo de Suplete a Jalapa y no pasó nada. Todo salió de maravilla y ahí me dieron mis primeros 20 minutos dentro del show. Ya me daban mis 20 minutos de comicidad, Arturo. De regreso, recuerdo, así, mítidamente, veníamos por la carretera de Puebla, se veían los volcanes a un lado, amaneciendo. Y se me queda voltear, se me quedó viendo. Me dijo, ¿sabe qué? Que me hablaba de usted. ¿Quién? Arturo me hablaba de usted para ayudarme. Algo cariñoso, darme una indicación o algún consejo serio me hablaba de usted. Entonces venía el coche y me dijo, ¿sabe qué? Digo, ¿qué, compadre? Se va usted a echar el hueso del patio. Me voy a aventar el tiro. Y el patio era, ahí fue donde conocí a Pedro Plasencia. Ah. Ahí tocaba él. ¿Qué? Y ahí fue donde nació el amor y nació el matrimonio y todo. Y todo. Entonces ahí estuve cuatro semanas, bueno, ocho semanas, supliendo a Gualberto. No más que las segundas cuatro semanas ya Gualberto regresó porque dijo, este, me va a tomar el hueso. Bueno, cosa que no es cierto de ninguna manera. Gualberto era un cantante, no, fuera de serie. El caso es que... Qué hermoso cantaba, ¿verdad? Que en paz descanso. Y entonces ya dejé de estar en los castros y me hice un grupo con Kiko Campos, exitoso compositor. Qué hermoso. Y hicimos un grupo, nos fue muy bien, bla, bla, bla. Y tuve una relación con Monabel. Sí. Y estando trabajando con Monabel en el Luigi. Fue tu novia Monabel. Sí, bendito Dios. Qué hermosa. Lo más hermoso que me pudo haber pasado en mi vida fue haber tenido un romance con esa mujer que me cambió el chip. Me cambió el chip. Yo salí siendo otra persona después de vivir cosas maravillosas. Un día me preguntó, ¿ya viste la película Los paraguas de Cherburgo? Le dije, no. Me dijo, ven. Y nos sentamos en la sala de su casa y puso el disco. Y conforme iba oyendo el track, me iba describiendo las escenas de la película. Con una nitidez, con un gusto, con una exquisitez. Que cuando a la vuelta de los años, yo vi la película. Dije, me gustó más con Monabel. Dije, me gustó más conmigo. Cuando te vi, hay algo en tu mirar, que nunca vi, silencio sin piedad, en vez de amor, mas cuando quise hablar, alguien canto, juntos bailando van, alrededor, mientras la luna esta, frente a los dos, sentí que alguien habló, y era tu voz, cuando te acarició alguien canto. La, 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 la... La, 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 la... Y en la oscuridad, de pronto comprendí, que mi orgullo fue el que te hirió. Ya ves que tú te ves, entonces te miré, junto a su lado, como antes ya pasó. Y ya no supe hablar, cuando te vi, mi mente controló mi corazón, y el precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Era una de mis invitaciones preferidas. Solita me la hiciste en el coche. Y cuando, y cuando yo la invitaba a algún programa que tenía, no se lo, no se lo rogaba dos veces. Venía a mi programa. Sí. Estuvo conmigo en, 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 en Dindondal Musical. Bueno, en Domingo Cerdes, cuando me hace un homenaje, me hizo un homenaje Raúl Velasco. Me trajo a Olga Guillota, Mona Bel. ¡Qué maravilla! A Lola Beltrán. ¡Qué maravilla! A Manuela Torres. ¡Hija! A Dulce me las trajo para que cantaran conmigo. Y vestidas igual todas. Ahorita acaban de mencionar cinco generaciones de intérpretes. Mona, Lola y este... Dulce. No, esas son las otras. Manuela Torres. Porque ahí, ya no nomás imitabas a las, a las de la oleada pasada. Imitar a Manuela Torres no es enchilame otra pota. No, no, no. Perdóname. ¡Qué hermosa voz de mujer! ¡Qué de la mujer! ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonita voz! Para cantar. ¿Sabes de quién es hijita? No. ¡Ay, me voy a ir de la boca! A lo mejor no lo ha dicho ella. Pero bueno, ustedes se lo merecen. Es hija de Güero Gil, de Los Panchos. De Alfredo Marcelo Gil, del trío de Los Panchos. Es hijita de... Es hijita de... ¡Ay! ¡Qué chisme! ¿No era que estaba casada con la señora que tenía la tortería afuera del blanquita? Del blanquita. ¿Quién? El Güero Gil. Yo no sé de eso. Pero yo te estoy platicando esta porque cuando descubren a Manuela Torres... La persona canta tan bonita. El que la maneja y la representa es el Güero Gil hijo, el primo hermano de Felipe Gil, ahora... Felicia. de la Garza. ¿Sí? ¿Qué? Él representó... Él hizo, ya como solista, los éxitos de Gualberto y de Manuela, eran sus dos artistas públicos. Fíjate. ¡Hasta que vuelvas, me tengo el tiempo! Él le produjo ese disco a Gualberto y a Manuela... Antes de que llegue el último verano te aseguro. No hombre, qué canción. Qué época. Oye Benito. Dime. ¿Tú tienes redes sociales para ponerlas aquí? ¿Cuáles son? Benito... Ay... Bueno, en Facebook nada más es Benito Castro y ya. Y en Instagram Benito Castro Oficial, si no mal recuerdo. ¿Y en Twitter lo tienes? No. No, soy una novedad. Necesito un Gustavito en mi vida. ¡Ah, qué bárbaro! Este... Bueno, la cosa es que... La cosa es que para ponerlo en... Para que nos vean este viernes, que es viernes nueve, ¿no? Sí. Va a ser viernes nueve para que... Yo lo voy a ver también. Para que nos vean. Y quiero agradecerle mucho, de veras a Benito, esta charla tan rica que tuvimos ahí. Lo de... Lo de... Lo de... Lo de tu tía Lupe, Lupe Ribascayo. ¿Qué por nos faltó? ¿Qué? ¿Qué? Me tienes que volver a invitar otro día. No, cuando quieras. Yo muy feliz porque platicar tantas anécdotas, este... Por tantas anécdotas tan lindas. No, hombre. Ahorita, a ver, mi gracia, venimos de comer que nos atendiera un... El hijo, el hijo que yo no sabía que me lo iba a encontrar ahí, ni siquiera lo conocía, ni sabía de su existencia. Y me dice, Carmenita, te voy a presentar una persona que te vas a acordar de ella porque... Roberto Cobo Calambres, porque Arturo Cobo, que son de una dinastía de actores, porque también el papá... Me dijo el nombre, pero se me fue... Jorge. Jorge. Jorge, también fue un actor de cine muy famoso. Hacía también un villano precioso. De caricatura era el villano que hacía Don Jorge. De caricatura. Y me presenta al hijo de quien fue mi primer representante como artista, ya habiendo cortado el cordón umbilical con los hermanos Castro, que me lanzo de pareja con Kiko Campos, como Benito y Kiko. El que se rifó con nosotros para ese principio fue Jorge Cobos, papá de este muchacho, que tan amable, tan hermoso. Y me dio su sonrisa y le dijo, eres la sonrisa de tu papá, eres tu papá. Sí, te emocionaste mucho porque era una gente muy linda. Todos los Cobos, las muchachas y los muchachos. Sí, sí, me acuerdo de ellas también. Todos ellos, los recuerdos con tanto amor. Bailarinas de... el Segunda Sí, pues del Margo. Sí, del Margo. Ahí bailaban ellas, ahí estaban bailando. Qué gente tan bonita. Este, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Sí, queremos invitarlos al teatro. Mira, por cada tres boletos que compren para la obra que nos cogió la pandemia, el cuarto boleto va al cincuenta por ciento, ¿eh? Al cincuenta boleto. No lo hacemos, que lo deje así. Al cincuenta. Al cincuenta. Al cincuenta. Al cincuenta. Al cincuenta por ciento, nada más para que vayan cuatro. Vayan a echarnos porras y vayan a reírse como de veras se merecen para que escuchen a este gran, gran actor. Gracias. Gracias. Que maneja la comicidad con una gracia, con una simpatía. No saben cuánto agradezco. Gracias. Gracias a ti. Tu presencia en esta charla y que Dios los bendiga a todos ustedes. Y recuerden, nos esperamos sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Estamos sábado y domingo. Dos funciones. Dos funciones. El sábado seis, ocho y media, el domingo cinco y siete y media. Vayan a divertirse un rato al Teatro Ramiro Jiménez. Fácilísimo. Está a media cuadra de la alberca olímpica. De la alberca olímpica. Ahí en División del Norte. A un ladito de la guay. Sí, a un ladito de la guay. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Benito. Vamos a despedir con un aplauso a Gustavo y a despedir a este gran hombre con el aplauso que se merece y el amor que le tenemos. Bravo. Gracias. Lelo menos conduces a usted. Gracias, gracias, afecto a usted.